¿Habrís obligado a un triunfo que le tenía en casa asegurado y sobre el final se lo empatan y pierden tres puntos importantes? Sí, creo que no nos salió la última jugada, metieron una bomba de afuera el aire y se trajo en el arco. Pero bueno, seguimos en para todo lugar y seguimos dependiendo de nosotros. Ahora tenemos que buscar los tres puntos obligados a dejar el sexo. Hicieron un buen segundo tiempo donde generaron las situaciones más claras, podían haber sido las que aumentaran el marcador, pero bueno, no lo supieron, pero la que tuvieron la pudieron concretar y por lo menos se iban con la ventaja. Sí, creo que por ahí fallamos en eso también. Podríamos haber ampliado la diferencia en el segundo tiempo ya que ellos arriesgaron mucho y atrás quedaron muy expuestos al contragolpe. Pero bueno, se falló en eso, pero se rescata el punto, se rescata el empate allá en Quijena, así que hay que seguir trabajando para ir a buscar un buen resultado. Un partido trabado donde Independiente Dolores no le dejó hacer el juego que normalmente se va a hacer centro social. Es el juego con toque claro, con toque muy preciso, siempre pensando en el arco del frente. Pero lo importante es que lo pudieron ponerse en ventaja y esa distancia, aunque creo que va a que trabajaron la semana, fue lo único que le dio Paco en la tarde que le permitía quedarse con esos tres puntos. Sí, ellos eran un equipo duro, muy metedor, que por ahí el primer tiempo en el tema del viento no se podía jugar bien, y ellos apostaban mucho a la pelota parada, a los pelotazos por ahí, a palar, a los dos centrales. Pero bueno, hay que mejorar el martes, hay que trabajar para salir de esta situación, para ganar porque hace mucho que no ganamos y para tratar de especificar qué es el objetivo no. Se viene del lugar de Riveros, un rival directo en lo que es en el tope de la tabla de posiciones. ¿Cómo pensás que va a ser ese partido? ¿Cómo va a ir preparado el centro social? Sí, va a ser duro, como todos los partidos de la zona, porque esta zona es una zona muy dura, una zona que los equipos son muy parejos y que por ahí el que es un poquito regular hizo la diferencia como el lugar de nosotros. Pero vamos a ir tranquilos, trabajar en la semana para traer un buen resultado. Creo que lo que hicimos acá el año, la rueda pasada con Lugarri fue bueno, pero creo que es un partido que es difícil, pero se puede ganar. Gracias Fabricio. No, gracias a usted.